Muy buenos días, mi nombre es Jenny Fernández, soy asesora comercial de DonFenMotorPerú y en esta oportunidad queremos presentarles nuestra camioneta 4x4, la poderosa Rich 6. Quiero invitarlos a que se enlacen, compartan y participen de nuestro video y verán que tenemos buenas novedades. Sin más demoras, les paso con mi compañero Luis Vargas para que nos pueda presentar la Rich 6. Gracias Jenny, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Vargas y soy asesor comercial de la marca DonFenMotorPerú, filial de DonFenMotorEnChita. En esta oportunidad les presentaré nuestra poderosa Rich 6. Antes de comenzar con las características de nuestra poderosa Rich 6, quiero comentarles un poco sobre la alianza estratégica y comercial que hizo Nissan con DonFenMotorPerú. Esta pick-up se fabrica en la fábrica ZNA, que sus siglas significan Sension Nissan Automotive. Es una alianza comercial que se fundó en el año 1993, donde en la misma plataforma que se produce este vehículo se produce la Nissan Frontier. Esta pick-up viene con un motor ZD25T5, 2.5 TDI, Turbo Diesel Intercooler. Esta unidad te viene con una potencia de 156 HP y un torque de 305 Nm. Como podrán ver, la unidad te viene con un biselado en cromo totalmente amplio, con el símbolo imponente de la marca DonFenMotorPerú. Y te trae luces LED diurnas, delanteras y faros neblineros. Esta unidad te viene con ring de 16 pulgadas en aleación, te trae direccionales en los espejos, apertura inteligente de SmartKey y te trae muchos adicionales. En este caso, los estribos en los laterales de la camioneta, te trae el antihuelco, el roll bar y los ganchos de ajuste. Como podrán ver, amigos de la red, ya estamos en el interior de nuestra pick-up. Nuestra pick-up todo terreno 4x4 y como podrán ver, el interior es totalmente cómodo. Tiene buen espacio. En esta oportunidad, este vehículo te viene con asientos en cuero, en eco cuero, asientos abutacados para viajes largos, tener una mayor comodidad. Y te trae todo el equipamiento que traen vehículos de alta dama. Te viene con lunas eléctricas en las 4, te viene con cierre centralizado, bloqueo de lunas posteriores, espejos eléctricos laterales. Te viene con botones multifunción en la parte izquierda y derecha del timón, correcto para subir, bajar volumen, contestar llamadas. Te trae una pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema Android, donde podrán ver temas de WhatsApp, correos electrónicos. Te trae el aire acondicionado, cargador de 12 voltios, entrada USB y el selector de tracción en 4 High y 4 Low. En la parte del tablero te viene con dos relojes análogos, una computadora digital a bordo, donde te va a indicar la cantidad de kilometraje que tienes a la próxima estación de combustible. Esta pick-up también cuenta con el sistema Star Stop. Es un sistema para un ahorro de combustible. Ahora como podrán ver estoy en la parte posterior del vehículo, que es totalmente cómodo, con asientos en eco cuero, con mucha comodidad, buen espacio, piso plano, espacio para mis rodillas, espacio para mi cabeza, no para los viajes largos. En esta camioneta vas a poder darte viajes muy largos de trabajo, pero irás totalmente cómodo. Ahora estamos en la parte posterior de nuestra RISPACE. Esta camioneta tiene una carga útil de 800 kilogramos. Correcto y como podrán ver, la apertura de la puerta posterior es totalmente simple, importantísimo para un vehículo de trabajo, un vehículo de carga. Como pueden ver, viene ya con el forro, con el roll bar, cámara posterior de retroceso, sensores de retroceso y como les comenté en un primer momento, ZNA, la alianza comercial con Nissan, que significa Sension Nissan Automotive. Ahora le daré el paso a mi compañera Jenny Fernández para que les explique un poco más de los créditos y las promociones que tenemos en la marca. Gracias, Luchito. Me encantó la presentación de nuestra RISPACE. Amigos, quería comentarles que tenemos los mejores planes de financiamiento del mercado, con cuotas de solo 509 dólares mensuales y cero de cuota inicial. Así como lo oyen, cero de cuota inicial. Solo necesitamos evaluar tus boletas de pago, recibo por honorarios, facturación. En un plazo de dos horas, ya tenemos tu crédito aprobado. También tenemos un bono de mil dólares de descuento, dos años de mantenimiento gratis, más un mantenimiento adicional. Te invitamos a que nos visites a la avenida Javier Prado, este es 5446 La Molina. Y te dejo mi número de contacto para mayor información, el 993-747-778. Te paso con mi amigo Alfonso, para que nos brinde mayor información. Bien, Jenny. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar enlazados en esta transmisión. Estamos aquí, en la tienda de La Molina, exactamente en la avenida Javier Prado, este 5446 Camacho. Aquí le vamos a presentar toda la gama de vehículos que tenemos en esta tienda. Mi nombre es Alfonso Mendoza, asesor de ventas de Donfeng Motor Perú. Les presento nuestro nuevo modelo Aeolus Yishuan. Yishuan cuenta con toda la deportividad que nosotros buscamos. Tiene un equipamiento full equipo, asientos de cuero, altos detalles de deportividad en su panel central. Cuenta también con un motor 1.5 turbo que estoy seguro que le va a gustar. A mi lado derecho tenemos una camioneta que ya conocemos, que es nuestra SX-6, la familiar moderna. Y la podemos conseguir dependiendo de su configuración de asientos para 7 u 8 pasajeros. Cuenta también con un motor 1.6 original Mitsubishi. También tenemos camionetas pick-ups. Nuestra Rift 6 cuenta con un motor 2.5 turbo diesel intercooler. Es un motor original Nissan. Cuenta con asientos de cuero, prestaciones full equipo, aire acondicionado de fábrica. Cuenta también con corona, muelle y una capacidad de carga de 800 kilogramos. Contamos con vehículos muy deportivos y certificados, como la T5 Evo Turbo, que ya todos conocemos. Este vehículo tiene un motor 1.5 turbo original Mitsubishi. Y también tenemos nuestro nuevo estreno, la AX7 Pro. Esta camioneta está dando mucho que hablar. Tiene un motor 1.6 turbo y también cuenta con unas prestaciones de alto nivel de equipamiento. Aquí en Donfeng encontrarán toda gama de vehículos. Sedanes, camionetas de 2 y 3 filas de asientos, pick-ups, camionetas totalmente deportivas y de alta gama. Los invitamos nuevamente a que vengan a nuestra sucursal de La Molina, en la avenida Javier Prado Oeste, 5446 Camacho. Los paso con mi compañera Yelena. Muchas gracias amigos de Donfeng por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Quiero recordarles que nos visiten en la avenida Javier Prado Oeste, 5446 Camacho, La Molina. Tenemos los mejores planes de financiamiento para ayudarte a cumplir el sueño de tu auto propio. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.